Desde España, Chile al mundo, cultura. Con gran éxito se ha desarrollado la primera gala de folclor de Chile en La Rioja. Bienvenidos a la primera gala de folclor chileno en La Rioja. Hoy es el comienzo de una oportunidad única. España y Chile, dos pueblos hermanados para celebrar una fiesta. Señores, amigos chilenos, amigos de La Rioja. Esta noche para nosotros es una noche muy especial. Hoy día abrimos las actividades para celebrar el próximo 18 de septiembre un nuevo aniversario de nuestra querida patria. Que para llegar a La Rioja hay que pasar por la calle Chile. Y eso, sin duda, no es solo un accidente. Yo siento que es una realidad que viene forjándose desde hace ya muchos años. Tal vez muchos de ustedes no lo saben. Un riojano, Santos Tornero, hizo esa maravilla de crear un diario que es el más antiguo de habla española. Que llegaron muchos riojanos a enseñarnos a producir vino, a producir uvas, vitivinícolas en nuestro querido país. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes, empezando por el gobierno de La Rioja. Por nuestro amigo Pedro Sanz, por nuestro amigo Emilio del Río. Hoy día tenemos a Conchi, hoy día presente. Tenemos prácticamente a La Rioja representada por esta selecta concurrencia con que se nos distingue. Enrique Cayul y Norma Millán, ellos hoy día están animando esta velada. Que es una velada muy particular. Porque es primera vez que se reúne en algún lugar de La Mancha o en algún lugar de España, se reúne una gala folclórica. Y son los más prestigiosos de los conjuntos folclóricos de La Rioja. Señalar que para nosotros, tener hoy día cubierto este evento por los medios de comunicación de La Rioja, también tenemos hoy día un canal que se ha mostrado en estos últimos cinco años como el canal de Todos Televisión, que dirige nuestro querido amigo Enrique Cayul y que hoy día yo quiero pedirle a ustedes que le brindemos un gran aplauso porque ellos se han acercado a Chile, a España y eso es una cosa muy importante. Decirle a Carmen Gloria Lago y decirle a Lorenzo Álvarez, nuestros amigos de La Rioja, que estamos sumamente agradecidos por el esfuerzo que ellos nos han brindado para hoy día iniciar esta gala folclórica. Con estas palabras me resta solo decirle a ustedes que lo pasemos muy bien juntos. ¡Viva La Rioja! ¡Viva Chile! La Rioja! Do... A la red para los años, grita la José Miguel. La Rosa quiereỏ Stellir. Digi, luego se marchito. Dioce, dulce cuando te vieron y eso te chợ. ¡Bim nationalism! ¡Bim langsam! Como vuelva la Azul, si está fracaslo, ¡Bimlag nationalism! Tu alma no es lo suyo, y el olvido mando yo ¿Quién tendrá no sabrá en qué ruta está y a quién se oirá? Y aquí para los caprichos, en el mar de los dos, y para los caprichos Pronto estaremos publicando las distintas presentaciones, los esperamos ¡Suscríbete al canal!